Tremendo video que les tengo amigos y amigas, así que te lo aseguro hay un tema, no un tema, un temón, un temazo que ha sacado la revolución ciudadana, lo posteó Rafael Correa en sus redes sociales, y hay un mensaje oculto ahí entre líneas, dice Rafael Correa el mejor presidente aunque te duela el... bueno, vamos a revisar a continuación, además Luisa González está indignadísima que le han sacado de contexto una entrevista, vamos a revisar y han contestado todo señoras y señores, así que siendo la han hecho, les invito a que le pongas me gusta, suscríbete al canal, gracias por comentar como siempre, el apoyo que le das a este medio es vital y sobre todo de corazón, muchas gracias por esos votos que siguen llegando todos los días para que Sin Corbata esté entre los cuatro mejores de los premios ITV, así que el link te lo dejo en el primer comentario, dice Luisa González, están sacando de contexto una entrevista del 2022, donde hablo sobre un proyecto fotovoltaico, el objetivo, el objetivo, hacer creer que me opongo a las energías limpias y que tengo parte de la responsabilidad en la crisis energética actual, esto es falso, vamos a ver entonces, ella hace un extenso hilo de información, muy importante la aclaración, y dice Luisa González a continuación, dice, están sacando de contexto lo que les dije, ¿no? Y esto es falso, vamos a aclarar los hechos, a ver, primer video, escuchemos. Luisa, de lo que hemos escuchado, ustedes se oponen, digo ustedes, usted hizo bloque a la construcción del proyecto fotovoltaico en el sector del aroma y manta, ¿por qué? En este momento no es necesario, proyectos fotovoltaicos en este momento no son necesarios, porque tenemos soberanía energética. Luisa, el mundo, el mundo reclama generación de energía limpia, ¿cómo que no es necesario? Le voy a decir por qué no es necesario. Ecuador produce, ¿sí?, cerca de 8 mil megavatios, y el consumo de energía en Ecuador son cerca de 3 mil, 4 mil megavatios. Es decir, nosotros producimos el doble de lo que nosotros tenemos, es decir, por eso tenemos un excedente y por eso podemos vender energía. Interesante. O sea, el que no entienda, realmente no sé qué pasa, ¿no? Pero se puede entender de que hay suficiente maquinaria, obra hidroeléctrica y demás que ya está hecho para que crear algo nuevo si en estos momentos lo que hay que pensar es repotenciar lo que tenemos. O sea, son prioridades. El día de mañana pueden crear 500 mil proyectos fotovoltaicos, pero en cada esquina. Nadie se opone, es energía limpia, perfecto. Pero si estamos en un momento de crisis, empezamos a tener prioridades. Lo que tenemos, arreglemos. Y démoslo a todo lo necesario para ponerlo a punto y empezar a mitigar la crisis energética. O sea, eso se puede entender, pero bueno, que no que Luisa está que se opone a los proyectos fotovoltaicos, por Dios. Segundo, dice Luisa González, debemos que ella misma lo explique, pero es que uno lo entiende fácil, ¿no? Con tres dedos de frente, cuatro dedos de frente es fácil entender esto. Pero bueno, jamás me he puesto a las energías renovables. Lo que denuncié fue un proyecto en el sector del aroma humana B, que desde el inicio estuvo lleno de irregularidades. Este proyecto no contaba con los estudios técnicos adecuados y se adjudicó de manera cuestionable. Bueno, de paso, muchos más criterios técnicos. Con muchísima más razón, entonces. Luisa González sigue. Tercer punto. El sitio elegido para el proyecto no era el óptimo para un parque fotovoltaico. Manaví específicamente. El aroma es una zona nublada y los estudios técnicos indican que no era adecuada para este tipo de energía. Aún así, el proyecto sigue adelante. Más razones técnicas. Cuatro. Dice, mi posición fue clara. Defender los intereses del pueblo ecuatoriano. El contrato exigía 200 megavatios que nunca se entregaron, pero querían cambiar la normativa para que incluso, si no se cumplían, igual tuviéramos que pagar. Ok. Ahí hay mano negra, ¿no? Ahí en ese contrato. Quinto. Es fundamental entender que mi crítica no era contra la energía limpia, sino contra un proyecto con graves problemas técnicos, legales y económicos. Usar ese video ahora, en un contexto actual de crisis energética completamente diferente, confunde a la opinión pública y no refleja mi posición real. Mi compromiso siempre ha sido con el desarrollo sostenible y el cumplimiento del plan maestro de electricidad que construimos siendo gobierno y nadie supo continuar. Sexto. Recordemos que quien impulsaba este proyecto es el ex ministro de Energía, Javier Vera, del gobierno de Lazo, que está siendo procesado por su presunta participación en el delito de cohecho y venta de cargos públicos. De paso. Siempre he apoyado las, el desarrollo de energías limpias, dice Luisa González. Energías limpias y sostenibles para Ecuador. Pero con proyectos bien hechos y en beneficio de todos. Parte de la crisis energética actual es responsabilidad de quienes impulsaron estos proyectos corruptos e ilegales que no funcionaron. Así como de las falsas promesas del actual gobierno, un grupo de inexpertos que no entienden cómo administrar el país. Ahí están las pésimas decisiones de otro gobierno como el de Lazo con proyectos muy cuestionables y de paso la inexperiencia de los nuevos de no tener a punto lo que tiene que tenerse hidroeléctricas, termoeléctricas y demás para que los apagones no sean tan terribles. Entonces, sigamos. Yo con esa aclaración queda bastante clara, la verdad, ¿no? Así que, bueno, Luisa, ya después de esto va a tener ya que aclarar, no sé, con palitos, bolitas, manzanitas, porque si ya con esto tan fácil de entender no entiende la gente, chuf, ya estamos mal, ¿no? La pauta los ha cegado totalmente. Sigamos. Luisa González, sigue. ¿Por qué? Frente a ese titular en donde indica Diario Expreso la advertencia de algunos negocios de que la crisis energética presionaría aún más el tambaleante mercado laboral, pues empieza a palparse. En el mes que se iniciaron los cortes, se registran más actas de finiquito y, ojo, esto avalado con data del Ministerio de Trabajo. Más de 3.600 despidos en el primer mes de apagones. Luisa González responde y dice, no, Boa, no resolverá los problemas del país con improvisaciones. Proponer un apagón industrial demuestra su desconexión con la realidad de nuestra gente. En septiembre, más de 3.600 trabajadores fueron despedidos debido a los cortes de energía, pero nuestra fuerza está en no rendirnos. Ecuador merece un futuro esperanzador con trabajo y oportunidades. Nuestra lucha por ello, pues, será incansable. Tremendo mensaje que manda también ella. Bueno, Rafael Correa contribuye también a todo esto y ya que esta semana ha sido plagada de mentiras, de tantos dichos, ¿no? Y hay que mandarlos abajo poco a poco porque no se puede salir a mentir, mucho menos siendo funcionarios públicos y mucho más en medios de comunicación. Porque utilizan estas plataformas para lanzar sus mentiras, la gente queda impactada, pero la realidad es otra. Por ejemplo, decía la ministra Inés Manzano, ministra de Energía encargada, que ellos habían generado más electricidad que Lazo y hasta el mismo Correa en 10 años. Eso es una locura. Dice Rafael Correa, Daniel Novoa vuelve a mentir cuando dice que solo dependemos del agua. En esto basa todo el problema. Han dicho desde el gobierno que no hay una crisis energética, sino una crisis de agua. Sin embargo, dice Rafael Correa, siempre hubo energía térmica de respaldo, pero dejaron destruir el parque termoeléctrico. Sí, frente a un futuro estiaje que ya se conocía desde el inicio, pues hubiesen hecho lo debido. No hubiésemos tendido esta crisis. No es posible tener seguridad energética sin respaldos. El Comité Mundial de Energía lo sabe muy bien. Ecuador está pagando muy caro la irresponsabilidad e incompetencia del gobierno. No, basta de mentir. Otra mentira más que se le cae al presidente, que claro, no vas a tener solamente una fuente de energía. Tienes que tener respaldos. Obviamente un plan B, un plan Z por último, ¿no? Y bueno, este ranking mundial de seguridad energética 2015 nos deja todos impactados frente a lo que vimos ahora. Ahora, apagones de 12 horas en el peor de los momentos, más de todo un día entero. O sea, bárbaro, ¿no? Ecuador en su momento, entre los cinco mejores países, con seguridad energética, el único de Sudamérica, y codeándose de tú a tú con Canadá, con Dinamarca, con Estados Unidos, con Reino Unido, con potencias mundiales. Esto parece que no le gusta a la derecha, ¿no? Que Ecuador sea uno entre los grandes, sino uno más, el patio trasero, donde todos puedan dejar ahí su chatarra. Sigamos. Rafael Correa, ¿no? Ayer nos causó muchísima indignación ese mensaje de este señor arrobadito, ¿no? Donde decía que los apagones ayudan a unir a toda la familia. Bueno, no es del todo cierto. Año 2024. Restaurantes en Ecuador. Mira esta señora, sola. Dice usted, ¿come románticamente a la luz de las velas? No, es porque hay apagones. A lo mejor eso ni caliente, ¿no? Hay frío, ¿no? Con tal de tener algo que comer. Arrobadito diría que los cortes de luz contribuyen a que las cenas sean más románticas. Con esas mafias mediáticas será muy difícil tender verdadera democracia. Y algún día alcanzar el desarrollo económico. Están ahorita imparables, señoras y señores. Sigamos. Porque estamos ahorita en una competencia. El que más o menos tiene un foquito de esos que conectas a la luz, lo cargas y lo tienes ahí prendido. Por lo menos para tener algo de luz. Y los otros comprando generador eléctrico que funciona con diésel, ojo. Te bajan los precios de los generadores, pero el diésel está ahí. No tienes que gastar todos los días en diésel. Ya se habla por ahí de que preocupa, ¿no? Una escasez del diésel. ¿Y qué pasa si el diésel escasea? Bueno, con eso se transportan la transportación urbana, camiones que ayudan a traer los alimentos desde los pueblos a los mercados, a las ciudades. Entonces subirían los precios, se estancaría la economía. Bárbara, ¿no? O sea, pongas a pensar un pocotito de eso. Entonces, amigos, para terminar. Y bueno, ojo, por acá hay una canción. Y para cualquier persona que me diga acá, no, no, cuidado. Aunque tenga el signo de verificado, no es la cuenta de Rafael Correa, es solamente parodia. Hicieron una canción con inteligencia artificial. Pero hay un mensaje por ahí escondido, ¿no? Vamos a escucharlo, por favor. Atentos, por favor. Dice, a ver. Ok. Ok. Sale gente con las camisetas. O sea, eso no es inteligencia artificial, son gente real. Con sus camisetas de verdad. Bueno. Ey, ey. Ah, caray. Ok, está bueno. Son con las frases, ¿no? Las frases que siempre repite Rafael Correa, ¿no? Son las frases icónicas. La patria es de todos, todos, los ecuatorianos. Ok. Lo he escuchado. Lo he escuchado, son frases de los discursos de Rafael Correa, ok. Ah, me dolió hasta bonita. Ey, tiene ritmo. Sobre todo, primero el ecuador. Ok. Fue lo digno que se ha hecho. Merecedor de días mejores. Influjo psíquico, la 10, 20 y una locura. Jeje, buena, buena. Influjo psíquico, buena, buena. Pero la esperanza sigue intacta. Ahí está, bueno. Ojo, la camiseta, ¿no? De mentes lúcidas. Manos limpias, corazones ardientes. Supongo que viene esta siguiente frase. Bueno, 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 a ver. Con el mejor presidente de la historia. Mentes lúcidas, manos limpias. Corazones ardientes porque siempre los corruptos siempre fueron ellos. Ok. Correísta al máximo. Somos máximos correístas. Y juntos vamos a recuperar la patria. Fue el mejor presidente. Aunque te duela la nalga. Ey. Ey, 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 ey. Tremendo ey, ese mensaje ahí escondido, ¿no? Se los dije que había ahí un mensaje escondido. A ver. Mejor presidente, aunque te duela la nalga. Volverán los días de gloria. Volverán. Pueblo ecuatoriano. Volvido a olvidar. Volvido a olvidar. Ok, bueno, 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 bueno. La inteligencia artificial nos está superando cada día. Pero bueno. Nada. Comentarios, opiniones, por favor. Quiero leer. Yo me quedo realmente atónito. No he impactado con lo que pasa. O sea, recuerden, esto es una cuenta fake. Una cuenta, no sé, parodia. Hice por acá. No es la cuenta oficial de Rafael Correa. Pero parece que el video tiene eso, ¿no? Las camisetas con los estampados. Gente real. Haciendo, ¿no? Una mímica en el fondo. La música. Bueno. Alguien hizo esto, no sé quién, pero tus opiniones son importantes para saber cómo vas, cómo estás viendo este panorama político. Esta semana ya nos enteramos que Luisa González está liderando las encuestas. Bueno, eso los tiene bastante aterrados. Y bueno, conmigo hasta un siguiente video. Si no lo has hecho, te invito a que le pongas me gusta, suscríbete al canal, comento, opino, comparte. Gracias por esos votos en los premios ITV. En el primer comentario te dejo el link. Dos videos para que te sigas informando. Y el botón de suscripción para que te unas al canal. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.